bueno hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo no estamos en evento y no hace rato que no hacía carreras de eventos si no se encierra el que el juego esperamos que no estamos en venecia este es un evento especial por el tema de no me acuerdo que festival de que era imagino que festival de inicio de enero o algo así por el estilo no tengo la idea de por qué pero bueno traté de alcanzarlos changos changos casi casi tiró el carro somos quintos muy bien aunque este carro no es el mejor para esto si conocemos la pista bueno casi perfectamente está lento 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 comparado con nosotros ya estamos juntos ya aprovechado la oportunidad que nos dieron con la con el festival que hay para conseguir algunas partes de este carro que después no se va a conseguir la verdad la verdad la verdad es probable que no se consigan estrelló ni modos no se podemos mantener el ritmo no hay nada que estos cargos están a tope modificados o sea que una el tuning a tope pero no se al momento que agrabo esto pues quedan como dos días y pico de festival pero bueno no es algo que me preocupe simplemente me gusta o sea este carro lo tengo acá bien Asphalt 9 Legends obviamente se consiguió exactamente de la misma manera a través de uno de los eventos vamos a llegar a octavos lástima pero hay que subir este nivel del vehículo octavo siguiente AR a ver es que en 1036 y 1200 está al máximo 1232 carreras perfectas muy bien seguimos recogiendo monedas de estos bichos listo muy bien genial bueno vamos a admitir tenemos créditos dobles los de skipper no van mucho listo comprobar vamos a comprobar de una vez hicimos carreras perfectas muy bien día 2 toca hacer 35 60 helicópteros es como hacer una lista de compras del mercado algo así y pues hemos hecho alguna cosita más yo creo que lo máximo que podamos clavar son 3 carreras y tenemos otro icono más a otras más para seguir subiendo de nivel tenemos bastante monedas de intercambio para eso pero no sé si se logre bloquear todo lo que necesitamos para subirlo no sé a ver 8000 gana una carga de eventos dice termina no, no, no ganamos ninguna pero no es ganar una carga de eventos eso es una buena pregunta cómo hacerlo la cuestión es que hay que copas de fichas necesita el carro nos va a pedir el carro obviamente sigamos por fichas sigamos por monedas de festival obviamente tenemos que usar este que realmente lo vamos a usar vamos a tenemos 6 15 minutos yo creo que está bien no como los de antes quedaban una hora de créditos dobles el problema es que a veces uno juega 15 20 minutos y 2 horas no siempre juegas 2 horas hasta la verdad Tenerife donde queda Tenerife bueno en España creo ahora con estos duros del maíz ya terminan de dejar botado más bien lo hay que hacer esto yo creo que hubiera hecho los eventos pero ya cuando ha comentado el tema de historia de conseguir los suficientes planos para mejorar los vehículos vamos vamos tirarlos a potenciadores otro potenciador para que nos suba eso rápido pero bueno no sé si este juego está en la historia no me acuerdo o se puede usar en la historia o se puede usar en la historia me imagino que puede usar si se puede usar pero si está en la historia eso es lo que yo me pregunto dice Intelligent Mobile vamos hicimos una buena maniobra así que aceleramos buena derribo giro muy lento la vamos sin caer desde el cielo desde el cielo no 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 hay que irse genial llegamos perfectamente hay que decidir muy tarde y ahora caerá mucho mejor a la derecha pero bueno la indecisión la indecisión en estos momentos vamos 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 por favor pues llegamos segundos y hemos hecho dos 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 los eventos no más siguiente rc veintinueve veintinueve sesenta helicópteros setenta seis muy bien es un poco pesado para este computador mover este juego en algunos apartados controlar y tenemos sesenta helicópteros y veinticinco dos helicópteros veinticinco veces ahora tenemos que ganar que potencial que paso que paso que paso no se me cuelgue por favor listo listo a ver creo que esto es el calendario mundial del festival copas de fichas ah esta bien esta el calendario que cosas copas de kit del festival mmm ya estamos bien ya decimos este de eh kits aunque pues el tema es subirlo a nivel almacenar todavía tenemos suficiente cosas de intercambio como para mejorarlo no no quiero comprarlo vamos a mejorarlo listo donde esta el diez mil cabe ser gastados dos mil más siete me imagino que sea dos mil y acá nos piden tres cual será la mejor opción tres dos aceleración un nitro trece suspensión Es que toca su hilo hasta el top Pero No Te vas a conseguir las cartas necesarias Para su hilo al top Esa es la cuestión Vamos a ir a historia Vamos a correr dos carreras más Una es que no haya Pasado Esta vez porque no está Sección perfecta No encuentro la sección Perfecta que falta porque solo me aparece Una Y ya está Ah ya es la misma Y No sé ya la vimos Voy a ir al ciclo McLaren De ríos Es que no tengo McLaren La verdad es que los McLaren que tengo No están A tope Y por más que lo intente No va a quedar muy bien A A Bueno Vamos a usar este A Bueno Sección perfecta Y no está tope No está tope pero no es por ejemplo Sección perfecta Nitros activados Perfectos 5 Ok Al parecer arrancó Noticias de esta producción Que ya arrancó la carrera Si es que arranca Patagonia Si es al parecer es bastante frío Más al sur Al sur Al sur Este carro creo que está bien No, no lo tengo Sección perfecta Por dos Mitro Perfecto Creo que ya sé por qué No ganamos Este Con este carro Nos dejan botados A ver No El recóptero Uff Los alcanzamos Hay que no se rompas Hay que no se rompas Hay que no se rompas El cazoliano Tiene ¿Mues Cais ¿Tiene Te Las No Estamos Muy 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 ahhh, me llame 3 muy bien no, tan bien Ok, sexta posición Teníamos Pay Group a ganar Vamos a jugar de nuevo Si Selección perfecta por 2 Si preciso cogí todos los accidentes que pude haber encontrado en el camino Muy bien Otro helicóptero Trataré hacerlo sin accidentes Creo que lo podemos hacer Ser enterreo No, no, no No Derrida de tráfico, muy bien Creo que salvamos la papelita esta vez Uff Que sin embargo Ok, perdón No debería haber metido Pero bueno Creo que lo podemos dominar Que susto, que susto, que susto, que susto Creo que si hicimos Ah Sección perfecta Ay, para que salen de tráfico Me faltó una sección perfecta Uff Uff Que alivio Que alivio Hemos logrado Lo hemos logrado Verdad Perfecta 75, 90 Esto Omitir Y creo que vamos a tener que recoger Lo que sea necesario de este evento 16 minutos Yo creo que está muy bien Y hemos de comprobar Que no tiene 28 Nos estiramos a por 340 31, necesitamos 9 más Tan solo 3 Y eso no es tan chévere No es tan bueno Bueno, no creo que completemos Esta vez en 16 minutos Ahora no Listo, vamos a dejarlo Este Coloque niveles A ver si Está bien Pero no sé si comprar La verdad Es la pura verdad Vamos a dejarlo Hasta acá, espero que les haya gustado La verdad Porque No es tan fácil últimamente Que se vean este tipo de videos Así que nos veremos En un próximo video Así que, adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.